Cuando era niño, y en la escuela me dejaban de tarea hacer mapas conceptuales, era un fastidio, hasta que conocí esa herramienta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Haciel Guzmán, espero que tengas muy buen día, porque en este video aprenderás una forma fácil y sencilla de hacer mapas conceptuales, usando PowerPoint, y de hecho es más fácil de lo que te imaginas, hasta te puede sorprender de lo sencillo que es. Un mapa conceptual, tú sabes bien, que es una forma en la que se organiza la información en conceptos. Pues sí, es un mapa conceptual. En términos simples, es un gráfico donde tienes palabras en niveles que te ayudan a relacionar los conceptos, te ayudan a relacionar las ideas. Tenemos siempre un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel, aunque pueda haber más niveles, dependiendo del tema. Un mapa conceptual es fácil cuando lo haces en una libreta, probablemente, o en una hoja, pero en la computadora a veces es un poco complicado, y aquí sabrás cómo lograrlo fácilmente. Pero antes de iniciar, quiero comentarte que hay dos formas de crear un mapa conceptual. La forma automática y la forma manual. La forma automática es usando Smart Arts. Entonces, tiene varias ventajas. Y la forma manual, también tiene sus ventajas, pero es más complicado. Entonces, si hablamos de la primera forma, nos vamos a PowerPoint. Vamos a ir a Insertar Smart Art. Y en donde dice Jerarquía, elegimos esta opción, la que se llama Jerarquía. Aceptar. Esto nos da una estructura básica para hacer nuestro mapa conceptual, y lo hace en automático. Para editarlo, únicamente hay que darle clic encima del texto que queremos cambiar. Ejemplo, vamos a hacer uno que se llame Comida. Hasta arriba, hasta arriba va el título. Luego nuestro primer nivel, en este caso pondré frutas. Y en este caso pondré verduras. Frutas, pondré uva y manzana. Solo como ejemplo. En el caso de verduras, pondré lechuga. Y ya. Y eso es todo. En esencia, así se hace un mapa conceptual en PowerPoint usando Smart Arts. Pero todavía hay varias configuraciones. Mira, si quisiéramos agregar otro valor, aparte de frutas y verduras, al darle clic al Smart Art, vemos que de este lado sale una pequeña flechita. Esto nos abre el panel de texto. Al darle clic, este panel, es el panel donde vamos a ir organizando la información. Tal cual lo que escribamos acá, es lo que nos va a estar cambiando de este lado. Si aparte de lechuga quiero otra verdura más, únicamente me voy al final de lechuga, le doy Enter. Es un automático, me creó el nuevo cuadro de información. Escribiré zanahoria. Y cada vez que le vaya dando la tecla Enter, va a agregar más valores. Ejemplo, cebolla. Ahora, si quisiera una división más, no solo frutas y verduras, de la misma forma tengo que darle Enter, pero para que no esté en el segundo nivel, sino que esté un nivel atrás, tengo que presionar la tecla de borrar. Eso retrocede un nivel. Y ahora tenemos uno, dos y tres cuadros al mismo nivel, que es el segundo nivel. En este caso, pondré, por ejemplo, Carnes. Carnes no tiene nada abajo, por eso no tiene aquí ninguna línea que lo vincule a ningún otro concepto. Si le doy Enter, vemos que en automático nos crea otro campo en el mismo nivel. Pero para que no esté al mismo nivel, porque quiero poner carne de pollo, de pescado, de res, en este caso vamos a presionar la tecla Tab. La tecla Tab es lo que nos va a hacer que un nivel avance hacia abajo. Ahora pondré, por ejemplo, pollo, Enter, pescado, Enter, res. Solo son ejemplos. Si aquí tengo uno ya creado y le doy la tecla hacia atrás, no se aumentará el nivel. Si le doy la tecla Tab, nos vuelve a dejar el nivel que estaba. En este caso, lechuga, zanahoria, cebolla, son subniveles del de verduras, son parte del nivel 2. Y si aquí quisiera otro nivel, también podría hacerlo. Por ejemplo, puedo escribir la palabra Verdes y en Verdes presionar la tecla Tab. Verdes. Y como este va a ser el siguiente nivel, ahora quiero que lechuga se meta más. Tenemos esta. Notamos que ahora tenemos un mapa conceptual de comida, donde tenemos frutas, verduras y carnes. En frutas tenemos uva y manzana, en verduras tenemos zanahoria, cebolla y tenemos frutas verdes, donde está, por ejemplo, la lechuga y las espinacas, por decir algo. Solo es un ejemplo. Para quitar este panel de texto, le damos en la X y vemos que en automático el mapa conceptual estará creado. Los Smart Arts tienen varias ventajas. Una de ellas es que si nos vamos a la pestaña de diseño, podemos cambiarle el estilo de Smart Arts fácilmente. Tenemos varios estilos para escoger. Algunos no son tal cual un mapa conceptual, pero sirven para estructurar la información. Otra ventaja de los Smart Arts es que podemos hacer una combinación de colores de acuerdo con lo que tenemos en el tema. Puedo escoger esta combinación, por ejemplo, y vemos como cada nivel me lo puso de un color diferente. Nivel 1 de un color, nivel 2 de otro color, nivel 3 de otro color y en este que tiene un nivel cuarto tiene otro color. La ventaja de estas combinaciones de colores es que si en el diseño en algún momento decido cambiar mi tema, todos los colores de la diapositiva van a cambiar, incluidos los del Smart Arts. Porque de hecho están vinculados. Aunque si algún color no me gusta, directamente puedo darle doble clic al cuadrito y me da todas las opciones que le queremos para modificarlo. puedo modificar cada uno por separado. En diseño también podemos darle un estilo diferente a nuestro Smart dependiendo de tu creatividad o de lo que necesites. Si planeas imprimir tu mapa conceptual te recomiendo irte a diseño donde menciona Office para que esté en blanco y ahí simule tu hoja en blanco. Únicamente seleccionas Control-P y nos dice cómo saldría nuestro mapa conceptual en nuestra hoja. Crear Smart Arts es mi herramienta favorita porque es muy sencillo y le da un toque distinto y un poco más elegante a tus diapositivas. Aunque hay otra forma de hacer mapas conceptuales que es la forma manual. La forma número 2. Para ver la segunda forma insertamos una nueva diapositiva también en blanco y en este caso hay que hacerlo de forma manual usando conectores. Vamos a insertar un cuadro de texto. Haremos el mismo ejemplo con comida. Lo copiamos con Control-C y Control-V. Recuerda que Control-C y Control-V son atajos de teclado. Hotkeys y ya hicimos un video donde explicamos más de 75 atajos de teclado. Te lo dejaré en la descripción. Estribuimos frutas. Copiamos pegamos. Verduras. Control-C y Control-V. Carnes. Lo primero es que lo primero que necesitamos es tener todos los conceptos. una vez que tenemos los conceptos en estos cuadros de texto vamos a irnos a insertar formas y seleccionamos la flecha. Flecha de línea. Al acercarnos a estos cuadros notamos como aparecen cuatro puntitos alrededor. Estos son los conectores. Si seleccionamos un conector y lo unimos a otro conector notamos como nuestra flecha tiene ahora dos puntos verdes. eso significa que los conceptos están vinculados a donde mueva uno se va a seguir exactamente a la flecha y esa es la mejor forma de hacerlo. Vamos a insertar más flechas de forma en que cada conector se vincule con cada una de las figuras. notamos como en este caso quiero que el conector salga de aquí abajo podemos moverlo le damos clic aquí ahí ya está desconectado cuando está verde está el conector activo cuando está blanco no está el conector vinculado a nada por eso se mueve así en este caso para reconectarlo lo seleccionamos y lo soltamos a donde queremos que esté conectado y hacemos exactamente lo mismo con los demás tenemos todo conectado no importa lo que movamos ni donde lo pongamos todo va a ser siempre estructurado de la misma forma aunque aparentemente se ve un poco más feo esta segunda opción la forma manual la realidad es que si tienes creatividad y tienes tiempo es tu mejor opción porque tú puedes mover los conceptos donde tú quieras hacia donde tú lo desees y es muy sencillo con el Smart no se puede te da el estilo prediseñado y aunque puedes moverlo es un poco más complicado y con este tú puedes mover los conectores libremente por toda la diapositiva con los Smart solo podrías dentro del mismo espacio y únicamente es cuestión de irlo acomodando y del estilo si mueves una figura y no te está haciendo la flecha es porque no está conectada al darle la flecha tienen que estar ambos en verde si solo uno está en verde y el otro está en blanco es que no está el conector activo tienes que jalar el blanco hasta que se conecte cuando estén ambos verdes ya podrás moverlo y esa es la forma más fácil y sencilla de crear un mapa conceptual ya sea usando Smart o usando una forma manual de acuerdo a tus necesidades es como lo vas a usar así que todo te lo dejo en tus manos que tengas muy buen día soy Haciel Guzmán y estamos en contacto